Trabajo eterno hay sentido Luchar por lo que se busca Y hacerle honor al latido De gritos que nos anuncia Se cuela de sol y luna Sin lastimar se despiertan Descanso al pie del silbido De un viento que nos aleja Camino de los soñados Filosofía viajera Premunición de un momento Que adormecido me espera Vestida de chacarera Pico flavencia el silencio Mientras la vida se quema Le pongo leña a mi fuego La realidad nos alcanza Supera la fantasía Aunque parezca distinto También vivimos al día Se cuela de sol y luna Sin lastimar se despiertan Descanso al pie del silbido De un viento que nos aleja Agradecido me siento Con este sueño sagrado Que me da paz y me alumbra Que me mantiene parado Vestida de chacarera Pico flavencia el silencio Mientras la vida se quema Le pongo leña a mi fuego Me sigue tu recuerdo Por donde vaya Y en las ambas carperas Me llora el alma Y en las ambas carperas Saltita me llora el alma Andando solo y lejos Tierra de Güemes Lágrimas de nostalgia Saltita brotan a veces Lágrimas de nostalgia Saltita brotan a veces Puras nostalgias tengo Cuando me acuerdo de salta Por eso coca y vica Nunca me falta Soñando carnavales Saltita se duerme mi alma Desde la cruz del cerro Ya se adivinan Que por tus calles corren Canto y poesía Que por tus calles corren Saltita canto y poesía Digo tu nombre y suenan Churro la samba Como para irse yendo De cachar payas Como para irse yendo Saltita de cachar payas Puras nostalgias tengo Cuando me acuerdo resalta Por eso coca y vida Nunca me falta Soñando carnavales Saltita se vuelve mi alma Cuando recibas la carta Que aquí te escribo Cuando recibas la carta Que aquí te escribo Espero que vengas pronto Por todo lo que te digo El campo te está esperando Hay que trabajar la tierra Con yuyo lleno de alfalfa Con lluvias que riega Se vuelve una fantasía Todo lo cierto El cielo un poncho celeste La noche que tal y estrellas Que cubren con su silencio La naturaleza El campo te está esperando La vida ha abierto sus puertas Siguiendo con mi relato Sobre los días Siguiendo con mi relato Sobre los días Te cuento que aquí en el campo La vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo El suelo que está dormido Verás que pronto florecen Espigas de trigo Y ya para despedirme Quiero decirte Que traigas una esperanza Aquí encontrarás amigos Si siembra de amor la tierra Te enseña un camino El campo te está esperando Venite pronto conmigo Y ya para despedirme Y ya para despedirme Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago Vieja como los coyullos que cantan allá en mi pago Sangre de salita y canto que corre por los esteros Polvareda, vida y farra febril del salabinero Yo la traigo de mis pagos, donde el monte besa el cielo Echa canto en mi guitarra y la del sopo en el recuerdo Todo la llama la vieja, que muchos me la han copiado Pero esta es la verdadera que canta todo Santiago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La chala y mi chacarera son coibuya de mi pecho Y rescoldo de las coplas que cantaron mis abuelos Apenita se la escucha, la sangre me cosquillea Y se me salen del alma las penas y mudansean Compañera de mis noches, ya mitad de mis adentros Pa' alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos Todos la llaman la vieja, que algunos me la han copiado Pero esta es la verdadera que baila todo Santiago En este milagro del tiempo Sombreando mis sueños te vuelvo a encontrar Quemada de ausencia y recuerdo Derramas mi sangre por verte nomás Quemada de ausencia y recuerdo Derramas mi sangre por verte nomás Mi esencia es más que este canto Es copla, delirio, sonrisa y color Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Tu alma un secreto que guardo Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Se nazco prendido de tu alma Abriendo mis sueños Buscando ser yo Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Llevando el amor Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio Llevando el amor Sonríes y heriza mis penas Remueve la tierra Y detienes el sol Y heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas de Dios Y heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas de Dios Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión No soy más aquel No mientas más El amor de ayer No existe ya La flor del jardín Ya se secó Un otoño cruel Se la llevó Y lo que vivimos ayer Tan solo un recuerdo es Ya nunca quiero volver A revivirlo No quiero saber Donde andarás Me conformo yo Con olvidar Y ya que el amor se apagó El fuego de la pasión Es poco lo que quedó Solo cenizas Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós Que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Tras la noche gris Alumbra el sol Y un remedio hay Para el dolor Si un amor se fue ¿Por qué llorar? Quien te quiera bien Encontrarás A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? Si lo nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? ¿O será tal vez Mucho mejor Que haya sido así Para los dos Tan solo el tiempo nos dirá Quien de los dos quiso más O si podrás olvidar O si podrás olvidar Tanto cariño Y si alguna vez Te vuelvo a hallar Que seas muy feliz Voy a desear Adiós Que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Fue nacido en la vida Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Diariero por la mañana Ilustra botas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle A mí me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Que la vida por el centro Me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío A gambetear por la orilla Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Y con el hilo del alma Busca el sol Mi barrilete Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Soy de una villa Y disculpenme en diablo En cualquier lugar El indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una villa de sal También en diablo En cualquier lugar Mi padre en un carro viejo Pasó comprando botellas Y si la vida no cambia Yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo Pasó comprando botellas Como soña nada cuesta Yo largo el río Mi anzuelo Tal vez una noche de estas Puede enganchar el lucero Como soña nada cuesta Yo largo el río Mi anzuelo Al terminar la jornada No tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo La moneda de la luna Al terminar la jornada No tengo mejor fortuna Soy de una bicha Y disculpenme en diablo En cualquier lugar El indio de la comparsa Cuando llega al carnaval Soy de una bicha de sal También en diablo En cualquier lugar La zamba que estoy cantando Tiene un dolor en el alma Porque dicen que se ha muerto El llanto de las vidalas Porque dicen que se ha muerto El llanto de las vidalas La vida la santiagueña La vida linda rojana Pampeana la vida y la zamba Dentro son hermanas Tan diferentes las tres Pero en las ambas hermanas Si la vida se ha muerto Si la vida la se muere ¿Qué voy a hacer con mi caja? Se ha de cortar la chirlera Y el parche se hará mortaja Se ha de cortar la chirlera Y el parche se hará mortaja Guadillo para el amor La vida la santiagueña Rojana pa'l carnaval Pampeana para la huella Tan diferentes las tres Pero en las ambas se quedan Zambita no llores más No se ha muerto la vidala Búscala en tu corazón Machadito corte cara Si la vida la se muere Si la vida la se muere ¿Qué voy a hacer con mi caja? Se ha de cortar la chirlera Y el parche se hará mortaja Se ha de cortar la chirlera Y el parche se hará mortaja Carpas de salta Las vuelvo a recordar Andoño ni guitarra Zambas para bailar Andoño ni guitarra Zambas para bailar Chicha y alhojas Vinito pa' chupar Rama del vaca verde Olor a carnaval Carpas de la silleta Campos quijanos Y la merced Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? Agua florida Agua florida Harina pa' jugar Canastillas de flores Canastillas de flores Todas pa'l carnaval Canastillas de flores Todas pa'l carnaval Bellas alegres Airosas al bailar Airosas al bailar Ellos hacen hinachas De tantos zapatear Carnaval Carnaval Carpas de la silleta Campos quijanos Y la merced Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? Toda salta de fiesta ¿Quién pudiera volver? ¿Quién pudiera volver? ¿Quién pudiera volver? Soñando con regresar Fue larga tal vez la ausencia Anduve por la carencia Detrás de lo fraternal Allá en el algarroval Que al norte me lleva De chango yo supe andar Descalzo por los caminos Y el rumbo de un peregrino Cantando tome al final Nostalgia de aquel lugar Que llevo conmigo Ya está por amanecer Se escuchan cantar las aves Y el trino de los orzales El viento da su poder El monte demuestra ser Cantor como nadie El patio recién regao Debajo de la enramada Violines, también guitarras Y bombos van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada Volví para ver el sol Que sale de la ribera Bailar una chacarera De nuevo junto al fogón Cantando de corazón Debajo la brea La luna que alumbra más Y el brillo de las estrellas No se encuentran donde quiera El cielo que han de mirar Yo sé que no hay otra igual Como el de mi tierra Y todo lo que viví A orillas del pilcomayo En mi pecho está grabado Un tiempo que fui feliz Yo sé que no ha de morir Mi amor por el pago El patio recién regao Debajo de la enramada Violines, también guitarras Y bombos van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada La fiesta va a comenzar La fiesta va a comenzar En marca borrada